Hola mi gente, ¿cómo están? Les saludo de nuevamente su amigo Basilio Hoy vamos a cantar un canto que dice Algo está cayendo aquí Y su gloria tocaré Es avance Algo está cayendo aquí Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Y su gloria está caído Y su gloria está aquí Y su gloria Está cayendo Y su gloria Está cayendo Su gloria está cayendo Y su gloria está cayendo Y su gloria está cayendo Algo está cayendo aquí Y su gloria tocaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y está cayendo Su gloria es sobre mí Sanar tu herida Levantada al caído Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí